Hola amigos, ¿cómo están? No se equivocaron de canal, yo soy Edgardo, pero en esta ocasión traigo el cabello rosa, me quise hacer un cambio de look y más que nada me lo quise hacer por dos simples razones. La primera es porque tenía ganas y la segunda porque vamos a hablar de un tema que va muy ad hoc con mi cabello. Los tonos fantasías, las cosas que tienes que saber y que no siempre te dicen. Y decidí hacer este video por una simple razón. Primero, porque a mí me toca ver muchas veces en la calle colores de fantasía, pero desgraciadamente no están lo suficientemente cuidados. Y la otra es que cuando a mi salón vienen a pedirme los colores fantasía, yo les explico cosas que tienen que saber, sobre todo con los cuidados y el tiempo de elaboración que lleva y el proceso que es para el cabello. Y muchas personas deciden no hacérselo y no es que te quiera espantar para hacértelo. O sea, yo me lo hice porque tenía muchas ganas de hacerlo y en esta vida no nos podemos quedar con las ganas de hacernos cosas. Pero sí es importante que conozcas qué es el proceso, lo difícil que es hacer un color fantasía y también la responsabilidad que tú tienes al hacértelo. Por eso es importante que veas este video. Y para hacerte el color fantasía necesitas tener dos cosas. La primera es tiempo y la segunda es dinero. ¿Por qué? Vamos a empezar con el tiempo. Para llegar a un color fantasía es importante que consideres el tiempo que se va a llevar a hacerlo. ¿Por qué? Porque el cabello tiene que llegar a una aclaración demasiado alta, una aclaración muy, muy clara. Por lo tanto, es importante que consideres el tiempo que vas a llevar en el salón este proceso. Muchas personas creen que el tono fantasía se puede hacer en una, dos horas y no. Normalmente el color fantasía te puede llevar de cuatro hasta ocho horas dependiendo la aclaración que se necesite. Entre más sea la aclaración, o sea, entre más claro sea, o sea un tono de fantasía más suave, un tono fantasía pastel, más se necesita el tiempo. Cada cabello es diferente, cada cabello aclara de manera diferente. Por lo tanto, normalmente tienes que considerar el tiempo que se va a llevar y por lo tanto, tienes que saber que eso también te va a costar. Y quizás estar en el salón tantas horas sea algo que no te guste tanto, pero en realidad tienes que tomar en cuenta que para que un trabajo quede bien hecho, necesita de tiempo. Y otra de las cosas muy importantes, un color fantasía no se hace en casa. Un color fantasía se tiene que ir a un salón con un experto en color que te haga el color que tú deseas. Yo sé que en redes sociales hemos visto colores fantasía muy bonitos, como este, como este, pero realmente es importante saber que mucho de lo que nosotros vemos en redes sociales son filtros y muchas veces tu cabello no es apto para que llegue a ese color. Entonces también hay que entender que no siempre se va a poder lo que nosotros queramos. Una vez que cuentas con el tiempo para ir al salón y durar tantas horas, pues tienes que considerar que es costoso. Costoso hacerlo porque se lleva muchísimo tiempo y el estilista no solamente te va a cobrar por el material que gaste, también te va a cobrar por su tiempo porque el tiempo obviamente lo vale. Y también es importante saber que vas a necesitar forzosamente utilizar tratamientos de mantenimiento. No hay opción si tú te haces un color fantasía que no quieras utilizar un acondicionador o una mascarilla que protejan el color o un shampoo que también sea bajo en sales. Es importante que utilices estas cosas porque eso te va a ayudar a que tu color sea mucho más duradero. Por lo tanto, esto cuesta. Entonces nosotros muchas veces queremos pagar por hacer que nos hagan un color, pero no queremos pagar por el mantenimiento. Y de nada sirve haber estado ocho horas en el salón si a la primer lavada tu color se te va a ir o si no lo vas a cuidar como se debe. Una vez que ya te lo hiciste y que sí decidiste llevarte el tratamiento, hay algo muy importante. También el matiz, el retoque del color. Normalmente cuando se hace en un color normal, digamos un tinte chocolate, rojo, cualquier tono, normalmente al matiz se le recomienda que vengan cada mes. Pero en color fantasía no aplica. En color fantasía se necesita que estén viniendo constantemente. Va a variar, puede ser desde cada semana o hasta cada 15 días. ¿Por qué tanto? Y tú te podrás decir, tengo que ir cada semana al salón. Pues sí, si tu color fantasía es un color pastel, es un color muy suave, cada semana vas a tener que estar viniendo o cada 10 días a que el color se te siga retocando para que se vea bonito. Si es un color quizás más intenso, como un azul marino, un morado, o a lo mejor un verde más profundo, pues quizás puedas aguantar de 10 a 15 días en regresar al salón. Pero es importante que regreses. ¿Por qué? Porque el color se deslava muy rápido. Por lo tanto, al no hacerte el retoque del color, pues empieza a salir la decoloración. Y muchas veces la decoloración puede ser casos como este o como este, que el color fantasia ya no luce, ya no se ve bonito y realmente se ve desastroso traer el cabello así en la calle. Y obviamente, el matiz también te va a costar. Por lo tanto, yo te decía al principio, necesitas dos cosas. Una es el tiempo para estar yendo al salón y la otra es el dinero. Y no te quiero asustar, no quiero que digas ya no me lo voy a hacer. No, absolutamente. Al contrario, quiero hacerte consciente de lo que es hacerte un color fantasía. Que no todo lo que ves en las redes sociales, que no todo lo que ves en los videos es real. Hubo una colega de Estados Unidos que me gustó mucho un artículo que estuvo circulando, perdón, por redes sociales, que era sobre los colores fantasía. Y estaba esta foto, que la pueden buscar en su Instagram. Y ella es una persona que hace muchos colores fantasía, pero hablaba mucho de que no nos vayamos con la cinta de lo que vemos en las redes sociales, de todos los filtros. Obviamente, el color fantasía se puede lograr, se puede hacer perfectamente, si tu cabello cumple con las condiciones y puede lucir bonito, si tú eres consciente de lo que implica hacerte un color como este. A mí la verdad me encanta mi color, estoy muy contento, tenía muchas ganas de hacérmelo y te voy a compartir mi experiencia. Mi proceso fue de cuatro horas en el salón. Tomando en cuenta que mi cabello está totalmente corto, traía mi cabello natural, o sea, no traía ningún tinte en mi cabello. Por lo tanto, la aclaración es más rápida, pero hay que llegar a una etapa muy clara de decoloración, por lo tanto, se tuvieron que hacer dos decoloraciones para que mi cabello llegara lo más claro posible. Después se tuvo que matizar el cabello con un shampoo para eliminar el residuo amarillo y posteriormente aplicar el color, después enjuagarlo y al final el resultado. Entonces lleva su tiempo, tienes que ser paciente. También existen algunas mascarillas que te pueden matizar el color. Estas mascarillas son para mantener el color, pero no hay de todos los tonos. También esto es importante que lo sepas. Hay algunas, las puedes encontrar en algunas tiendas que venden artículos de belleza, pero eso no va a evitar que vengas al matiz. Entonces, otra cosa importante, no te tienes que lavar el cabello todos los días y sobre todo menos con agua caliente. Y en videos anteriores ya te había comentado lo que pasaba si te lavabas el cabello con agua caliente. Entonces, no lavarte el cabello con agua caliente y si puedes, no lavártelo todos los días mejor, porque eso va a ayudar a que el color no se te deslave. Y totalmente prohibido que te metas a piscinas, totalmente prohibido que te metas a un agua termal y totalmente prohibido meterte al mar. Porque si te metes al mar o a una piscina o haces cualquiera de esas actividades, ten por seguro que el color que traes en el cabello se va a ir, se va a esfumar y obviamente eso no te va a gustar. Y como te decía al principio, yo no te quiero asustar. Al contrario, te quiero hacer consciente y obviamente invitarte a que lo hagas. Si tienes ganas de hacerte un color fantasía, perdón, háztelo. No te quedes con las ganas. Es importante que lo experimentes. Es muy bonito. Son colores que llaman mucho la atención y que aparte están en tendencia. Entonces, nunca te quedes con las ganas de hacerte algo en el cabello. Si se puede, háztelo. Pero obviamente ya sabes todo lo que tienes que hacer para que tu color se vea bien siempre y la gente te voltea a ver porque traes un color bonito y no te voltea a ver porque traes un color feo. Y quizás te estarás preguntando qué color me puse yo. Bueno, yo utilicé un color rosa pastel y ese lo pueden adquirir en Sally Beauty que son distribuidoras de belleza que están normalmente en las plazas. Ahí lo encontré. Es de la marca Manic Panic. No me están pagando por esto. Simplemente, bueno, te quiero compartir. Es un color que es totalmente 100% vegan y la duración del color me gusta. Pero obviamente tú puedes elegir cualquier marca. Puedes ir con tu estilista y él te va a recomendar muy buenas marcas de los colores fantasía. Y también él te va a asesorar sobre qué te queda, qué no, qué se puede y qué no. Y algo importantísimo ya para finalizar. Súper, súper importante. Si tú vas con un estilista y si él te dice que no se puede, es porque lo más seguro es que no se pueda. Y normalmente cuando vamos a un salón y nos dice que no se puede hacer el color, nos enojamos y decimos esa persona no sabe, no se siente capaz, voy con otro, a él le quedan muy bonitos y vamos con el otro y quizás también nos diga que no o quizás nos diga que sí. Y si no lo hace, muchas veces el cabello se destroza y a veces no confiamos en la primera opinión. Y está bien que busques opiniones, que busques opciones, pero siempre trae la tranquilidad que si alguien te explica el por qué no se puede hacer en tu cabello, es porque tu cabello se puede sobreprocesar, se puede trozar y realmente vas a pagar muy caro el haber intentado hacerte un color que no se puede en tu cabello. Hay que ser conscientes que el cabello es algo que portamos todos los días y que eso no nos lo podemos quitar y por lo tanto siempre tiene que lucir bien. Entonces, estas fueron mis recomendaciones sobre los colores fantasías. Lo que tienes que saber antes de hacértelo, que esto es muy importante. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por sus comentarios. Si te gustó el video, compártelo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes comentar aquí abajo y no te olvides de seguirme en las redes sociales, en Instagram y no te olvides suscribirte al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¿Ya? ¿Ya no está grabando? Ok.